Ay, miren Aronai Vean, este va a ser mi cuartito de la lavandería ¡Sí! ¡Ay, qué bonito es mi bebé! Vean, aquí está mi tendedor, me dice, mira Mis Maylenis lloró un montón No, 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 no No, 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 no Dile, hola, di, di hola Mira Mira, ¿qué hay ahí? Bye Bye ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Dígale Al pediatra Hola Hola, dime Buenos días, amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal El día de hoy es lunes Como les decía, amigos, bienvenidos sean todos nuevamente a nuestro canal Mi nombre es Jenny, para los que no nos conocen Esa pequeñina de allá es Mayleni Y este guapetón es mi esposito ¿Qué pasa? Estaba muy pequeño el espacio Y ahorita nos dirigimos a una consulta con el pediatra de Mayleni Es como el chequeo que le hacen cada tres meses Allá vamos ahorita Esperamos que nos vaya súper bien Vamos una hora antes de la hora prevista Porque si llegamos unos minutitos tarde Ya cancelan la cita Si es que primeramente digas que no haya una súper trabazón Sí, un gran tráfico Porque no vamos a hacerla El domingo no pude subirles video Porque me dieron una bajada Los de AT&T Me dieron una bajada Como decimos en El Salvador Me bajaron Te dieron gato por liebre Me dieron gato por liebre Me dijeron de que Bueno, el caso es que mi contrato estaba en nombre de mi hermano Entonces yo lo quise cambiar a mi nombre Pero ellos me ofrecieron como que un especial Mejor en el internet Y el cable Sí, yo lo cambiaba a mi nombre Pero hacía un nuevo contrato O sea, que si era una nueva cuenta que iba a abrir yo Y yo dije Sí, envían mesa como siempre Yo confiada de que ellos pues me iban a dar el internet Que me estaban prometiendo Pero no Antes yo tenía el internet de 50 MB En la casa Y estaba bien Funcionaba bien Les subía los videos Y bien todo Y después Ellas me dijeron No, que el de 75 Que no sé qué Que no sé cuánto Y yo dije Bueno, ok, está bien Y cuando vinieron a conectármelo Supuestamente que en la casa mía No se podía poner el de 75 MB Y me tuvieron que poner el de 24 MB Yo, ¿qué hago con 24 MB? ¿Qué hago yo? ¿25, no? 24 MB Me dejaron Entonces hablé Y me dijeron que no me podían solucionar Y que iba a venir una persona Hablé el miércoles pasado Y me dijeron que Lo más pronto posible que podía venir alguien Era pues hoy, lunes Así es que pues ojalá que llegue De 12 a 4 va a llegar Primeramente Dios que Que sí que llegue Y que me solucione Este problema Porque si no No sé hasta cuándo Van a ver este vlog Porque voy a tener que quitar Ese internet Porque ya no quiero Con IT&T Nada Voy a poner Voy a cambiarme de compañía Así es que pues Ahorita vamos a ir Al pediatra de la Mayleni Ojalá que todo salga bien Allá va la Mayleni Ay, qué piciocha Ya ñeña Diga hola Besito Mira, ahí está ¿Qué está ahí? Carro Carro Ajá Y hay muchos carros ¿Y la flor? ¿Dónde está la flor? No Bueno Hoy les cuento que Me puse un tóner En el pelo Para que no se me vea tan Anaranjado No, porque si amarillo Así se me vea Bueno, no mucho Se me ve como más anisoso Entonces para que no se me vea Tan amarillo Porque ves que a veces Se ve amarillo Pero como Anaranjado Entonces para que no se me vea así Pues sí, entonces me puse un tóner Y yo creo que sí se me ve más bonito Muchas gracias para Sasha Que ella me hizo el pelo Se me ve bien bonito A mí me gusta mucho Y Ángel también, ¿verdad? Sí Dale un saludo a Sasha Un saludo Mayleni ¿Qué te pasó? May Mira May Mira, así mira Mira May No quiere la May No, ahí no se puede tocar No se puede grabar Es prohibido Pero Ya casi va a venir la doctora Y van a checar a Mayleni Ya la pesaron Ya la medieron Ya todo Así que pues Ojalá que esto salga Hoy Mayleni Lloró un montón Cada Cuando se vuelve más grande Se vuelve más llorando Aquí Así, mira Va, ahí está Ahí está Fuerte Fuerte Eso casi, casi Ajá, muy bien Otra vez Hágale Hágale ¡Wow! Un poquito de barra ¿Qué? El otro zapato El otro zapato Ok Póngase Póngase Por favor Diga por favor Se arregla Se arregla La lengua ¡Wow! Se va muy bien Para adentro ¿Y qué pasó con la lengua? ¿Y qué pasó con la lengua? Y vean amigas Esto es lo que yo Este es el jabón Que yo utilizo Para lavar mi ropa Y la ropa de trabajo De Ángel Y la verdad es que Sí funciona bastante A mí me gusta mucho Porque quita Todas las manchas Todo Y lo deja bien oloroso Y huele muy rico Y es bien poderoso Este jabón Así que si lo pueden comprar Se los recomiendo A mí me dura bastante Y nada más Necesito utilizar Un taponazo Y con un taponazo Tienes Para el montón de ropa Ya Rapidito Para que no vayan mi calzón Aquí está mi tendedero Ni se mira Pero aquí están los alambres Pero le voy a decir Ángel Ya le enseñé el video De Rosy Ya me va a hacer Un tendedero Como el que le hizo El fat boy A ella Para que yo no tenga Que irme todo Caminando hasta allá Sino que de aquí Ya ustedes van a ver Cómo me va a hacer El tendedero ¿Qué estás hablando, Má? ¿Qué, Má? Ay, qué guapo A ver, Má Míralo Má, en la manita Mira Así ve, Má Ves, Ángel Me ayuda Bueno, Ángel Vino a almorzar Sácalo, por favor Que yo tengo Las manos Con Lanchos Y Chilo Los metí Sí Vean, este va a ser Mi cuartito De la lavandería Pero todavía le falta Todavía falta El presupuesto Ya no quedamos Sin presupuesto Hoy, vean No sé si les enseñé Pero Ahí está El apartamento Está pequeño Departamentillo Para una pareja Nada más Y Y ayer limpiamos Y ayer limpiamos Sacamos toda Esa basura Vean, todavía falta Sacar aquí El montón de basura Pero pues Ya no quisimos sacarlo Porque era demasiado Y quizás Sí Solo lleva poquito Entonces Ahí quedó Así Y ya Pues El otro domingo Nos toca Aquí Bueno La sala Le voy a dar Una barrita Una trapeadita Una sacudita Para que esté Limpies Porque vean Cómo está Pero bueno Manos a la obra Manos en la escoba Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Oh! Pero se me olvidó que la basura... ¡Ay! ¿Qué habrá pasado? Se me olvidó por completo. Bueno, vamos a checar si ya pasó la basura. El camión de la basura. ¡Espérenme! Vean cómo está de seco el cesto, porque como no ha llovido. ¡Ay! Está bien seco. ¿Dónde están mis gordas? Mi flaca. Mi flaca y mi gorda. Y rapidolis, como les decía, lo que voy a hacer es voy a meter la ropa que ya esté seca. Yo creo que aquí tengo la canasta, sí, aquí está la canasta. Voy a meter la ropa que ya esté seca, para poder si no tener tanto que hacer más tarde. Y acá, solo me falta meter la de las canchas. Y ahora vamos a bañar a esa princesa. ¡Sí! ¡Ay! ¡Qué bonita es mi bebé! ¿Qué habla? Mi tía Ivonne, la Ivonne. ¡Papá, ya te lleno! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me llamo! ¡Papá, ya te está lleno! ¡Papá, ya te está lleno! ¡Papá, ya te está lleno! ¡Papá, ya te lleno! ¡Papá, ya te lleno! ¡Papá, ya te lleno! ¡Papá! Está bien. Estamos hablando así, querido Porque Mayden está dormida Porque la Mayden está dormida y creo que se va a dormir De aquí hasta la noche El primer día Eida, la cara, a ver, miren a don viejito A don viejito Se quiso dejar el candadito Un nuevo look ¿Cómo lo ven? Un nuevo estilo ¿Les gusta o les asusta? Ya vamos a dormir Muchas gracias por habernos visto en el vlog del día de hoy Por habernos esperado Una disculpa grande para Que el domingo no hubo video ¿Verdad? Sí, no hubo video Porque hoy, ah, hola vinieron Ahora vinieron y el internet está Oh my God, súper rápido Está que solo parpadeó y ya se abrió la página Sí, solo pensar lo que vas a buscar y ya está Así está de rápido el internet Le quiero mandar un saludo a la mamá de Gaby Espinola Es cómoda Gaby Espinola Le quiero mandar un saludo a ella Y también a Gaby Ellos viven allá arriba No hay Allá por allá arriba Donde cae nieve Donde cae nieve Sí, entonces un saludo hasta allá Donde no se bañan Donde no se bañan en frío Muchas gracias por vernos a todas ustedes Un saludo muy grande también para todas Ustedes las quiero muchísimo Que si no me las vendían Me las guardan Me las protejan Y nos vemos el domingo En el siguiente video nos vemos No se olviden que si este vlog les gustó Dejen su dedito arriba Dele en like Compártanlo Si es que quieren Si es que quieren hacerlo También comentennos Desde donde nos ven Si son nuevas Nada más que decir Así ha acabado nuestro día Así ha acabado nuestro día Ya cenamos Ya Ahorita me muero por dormir La verdad Tengo mucho sueño Yo también No se olviden de hacer todo lo que ya les dijimos Pero lo más importante No se olviden de sonreír Porque la paz Comienza Con una sonrisa Yeah